Hola amigas, buenas tardes. Miren aquí, les comparto que voy a hacer unos camarones estilo Luisiana. Miren, le puse esta cajita, este condimento, la bolsita que está allí y ya hirvió y le puse el elote. En este momento vamos a poner las papas, papitas moradas de las chiquitas, miren. Los demás ingredientes, margarina y los condimentos. Nada más dos limones amarillos y dos cabezas de ajo. Aquí voy a poner la salchicha, que se cocine. Miren, aquí vamos a poner el camarón con cabeza. Son cuatro libras. Miren, aquí vamos a poner las almejas. Estas miren las agarramos en tosito. Miren, aquí ya voy a poner las patas de cangrejo. Ya casi terminamos. Aquí vamos a poner ocho barras de margarina. Y enseguida vamos a poner los demás. Aquí vamos a poner el ajo. Aquí voy a poner todos los sazonadores. Ya revolví todo. Son dos cucharadas de cada uno. En este momento voy a poner el jugo de tres limones amarillos. Más dos cucharones de jugo de donde se coció todo. Pues miren amigos, así quedó bien guanera. Ya lo batimos y ya lo revolvimos más bien. Y así quedó bien guanera. Suscríbanse a mi canal y denle like. Bye.